Con un aplauso Chiquititos y rabiosos son estos Hola, buenas noches Me hace el agua así, la ve la mano y me da vuelta Por favor, permiso Con relación al sexo oral Con relación a lo que estábamos hablando recién del sexo oral Quiero saber si ustedes tienen experiencia o saben algo sobre lo que decía Granata Que el sexo oral bien practicado a una mujer Hace que la mujer haga como una especie de pichín No, no tengo experiencia con eso Pero bueno, si queda ahí nada más, está bien ¿Sabés de eso? Estaba escuchando y estaba meditando Digo, no sé si se podrá ¿Hacer las dos cosas al mismo tiempo, sí? Sí, sí Te podés concentrar en las dos cosas al mismo tiempo, pensaba Yo no puedo caer sin leer, por ejemplo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Chau, chicos, chau, gracias Qué lindo, chau, chau ¿Dónde está el perrito? ¿El perrito? ¡Jagan el perrito, boludos! ¡El perrito! El perro ¡El perrito! La, 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 la Ni perrito molida Nadie escuchó nada El perrito, los perritos cero el baño Perrita Pero al final Porque querés hablar de gibsis, hablamos de gibsio Nacho, un horror Ya pasó, ya pasó La gente ahora dice Uy, vi un perrito Son como los de dos Qué linda la perra Los de hombre de negro Abarra un perro Sí La gente le da todo Bueno ¿Me dejás cerrar la idea? No, no, gracias No, no, no Ya me van a pedir Que salgan Seguí leyendo Seguí leyendo No, pobre boludo No, no, no Disculpa ¿Qué estamos hablando? Tranquilo que esto no es ocasión Ningún tipo de violencia loca No, no Para nada Está todo bien Bueno, vamos a ver El tema de la defensa personal es así La culpa la tienen las películas Sí Que han hecho que todos creemos Tipo Bruce Willis Que pese a que tengamos 900 años Podemos saltar Desde un edificio Pegar en el auto Dar una vuelta en el aire Y cagar a trompadas A un tipo de un solo golpe No, a uno no A cinco O a cinco Sí, sí Sin embargo Lo que normalmente nos agarra Cuando alguien nos ataca Es un cagazo tremendo Que hace que gritemos socorro ¿Qué es lo que pasa en el medio De las dos cosas? Pasa un estado de adrenalina Un estado de adrenalina Alguna gente se paraliza Alguna gente se orina Alguna gente Era eso Grita ¿Ah? Se ve que sos un hombre Que absorbe el ambiente Nada Es un tipo que es Absorbe todo Sí Y bueno El entrenamiento en defensa personal No solamente es aprender técnicas Sino aprender a manejar esa adrenalina A manejar la mente Porque vos podés tener técnicas Porque te pones nervioso Exacto Y haces cualquier cosa ¿O no? Sí Tal cual Y en eso se basa sobre todo En hacer situaciones reales De cuando te agarran Te agarran del pelo Chicos Y tratar de resolverla Yo te voy a decir una cosa El Dicelda Sí El tema del Kung Fu Y todo eso En vivo En la calle Vos no podés ponerte así No Ni hacer cosas Ni hacer cosas Porque realmente No podés parar una bala Diciéndole ¡Ah! Mirá No La agarré Tengo un agujero Pero la paré Pero sabés que es peor Enfrentarse a un cuchillo Que a un arma de fuego ¿Por qué? Porque el que viene con un cuchillo Viene con una psicología diferente Está dispuesto a sentir Tu sangre caliente Chorreando por su mano ¡Va! ¡Está para mí! La nueva película de Almodóvar Sangre y orina No, no, no Dios mío Qué espante Hijo de puta ¿Cómo vas a decir eso? No duermo en un año No voy a dormir a lo de Gastón Que vive en el 29 ¡Me muero! Pero vos fijate De todas las películas Donde está alterado Siempre hay un cuchillo por medio ¿Qué decir que el tipo...? Es muy pasional El cuchillo Le ataca en un cuchillo Pero ese tipo ni me conoce ¿Por qué va a tenerlo pasional conmigo? Borda Te quiere conocer en ese momento Te quiere conocer así Sí Te quiero conocer Pero en partes Vas a vos por partes El 80% siempre le roban Empiezan porque le roban la cartera Viste que todo es violaciones Robo cartera Asesinato pasional Y en esa trilogía Hay tales sexuales Que por ahí no terminan violación ¿Te vas a hacer una pregunta Al tema de la violación? Porque yo sé que Si un tipo viene a violarte Y vos como que te dejas No te viola Porque el tipo lo que le excita Es eso Que vos te niegues A que te viole Yo creo que no Que eso no sucede Yo creo que si vos te dejas Si me viene a violar Y yo me quedo así tipo muertita Yo creo que te pega igual Hasta que digas Te pega Te pega Y te pega Hasta que digas no Porque ahí quiere escuchar no Y lo va a hacer igual Te va a pegar Hasta que digas no Pero te va a pegar feo Y si yo digo no Y me sigo quedando así Te vas a seguir pegando No, no, no Hasta que hagas ¿Qué pasa? Entonces lo ve Vamos así No, no Lo que pasa es que Si alguna vez te pegaron de verdad Sabés que no te vas a quedar quieta Y no si se volvió de Rumania No, no Ya no creo que no se quedó quieta Agarró la balita y se fue Imagínate Sí Bueno Estuve bien No me digas que no Petinato es un idiota Y eso ocurrente a veces Vamos a ver Las situaciones en las que las mujeres Acá las mujeres más o menos se saben defender Pero la clásica situación En la que la mujer no se sabe defender Dejando de lado que el tipo tenga un revólver Yo creo que todos hacemos así Yo creo que son los agarres De cuello, de pelo Viste esos agarres Porque generalmente Un ataque sexual Una violación El abordaje es en un lugar Y hay un traslado a otro lugar Para cometer el hecho Ajá En ese interín Quizás tenga la posibilidad De hacer algo A ver Por ejemplo Vamos a ver Una de las chicas que yo Trajiste algunos elementos Sí Tenemos nuestras carteras Vos, la muchachita esta Por favor, vení para acá Con la cartera ¿Qué situación podemos ver? Una situación normal de la calle Sí No, bueno No hay música en la calle Ah, no Porque me ponen así Pero esa va para la música a todos lados Pero yo cuando voy caminando por la calle Suena esa música de fondo Vos llevan así Un parlante en cada cachete Lo más común es que la aborden así Le agarren la mano y digan Quedate quieto Vamos por allá A ver No grites nada Y no tengan nada en la mano Quizás O sí Ponle el dedo así Quedate quieto Ni me mire No mire ¿Sentís que tiene un arma? Sí Es muy fea Y la verdad te puso nada más que el muñón Puso el dedo Y le digo No me mire, no me mire, no me mire ¿Y qué hace? De frente a acá ¿Cómo es así? Para que la gente no ve Ahí De frente, de frente Ahí Lo único que hago es Decirle muchas veces No me mire Es que te quieta, caminá Entonces la pongo muy nerviosa Sí, sabe con qué me agarra Pero no me mire nada Y el agarre de la mano Bien fuerte para imponer ¿Y esa qué puede hacer? No No Podría Bueno Si ve la posibilidad Tengo un supermercado y está en oferta El arroz Bueno Tengo la puerta de Dios Yo creo que Si ella ve la oportunidad De que pasa alguien O sea, se tiene que dar la situación Si está en un lugar que no hay nadie Muy pocas cosas pueden hacer Por ejemplo, paso yo Sí En ese momento Ella puede gritar Llamar la atención Girar Igual nadie Ahí está Pará Ay, hola Aquí está el comer No, sos loca Casi me da un paro Cabrío No, Roberto ¿Querés que te firme un autógrafo? No ¿O algo? ¿O me ha encantado un novio? Una foto ¿Una foto? Ok, listo Boludo Hacé de cuenta que no sos vos Hacé de cuenta que no sos vos Sos una persona Común Sos una persona normal Un tipo que va leyendo Un tipo que va En la oficina Un abogado Mi perro ¿Dónde está mi perro? Mi perro Claro, porque ya te das cuenta Que no tengo nada Y en ese momento Tirás para atrás ¿Escuchaste? Dale Action, action Ay, Roberto Hijo de puta No tenías nada Esto lo vi Ay, hola puta ¿Qué te gusta mi perro? Dime, reúste ¿Cómo se llama tu perrito? Se llama Pipi Yo no sirvo Para esta, ¿verdad? Una técnica No hay una técnica Que ya se pueda defender No Ahí está Ahí me dijo Que me dé vuelta Le dije que cuando se dé Que se dé vuelta Estirándose acá Y que tire Con la mano Hacia el lado Donde está mi pulgar Ahí se suelta solo Pero no se puede asustar Ahí Siempre se va a asustar Para el lado Donde está el pulgar Y si yo No, bueno Yo tengo un tipo Déjame ver tu cartera Con cosas que tengan Por ejemplo El perfume Sí Bueno, eso es irritante, claro Sí, pero va a tener tiempo Para tener tiempo Sacar el perfume Sacar la tapita Direccionar Cazos el rociador Apuntás a las obras del tipo Si cuesta un huevo Se va a dar cuenta Que tengo guitas Pero Tiene que le saco el precio Claro, depende del perfume Si es importado No conviene sacar La verdad que con eso No se hace eso Otra cosa Otra cosa Que hay en la cartera Un zapato Por ejemplo Un zapato Un zapato Viene de la casa De una amiga Tuvieron una obra No, no No, ven Ah, bueno Son distintas escenas Cualquiera tiene su escena Bueno, es un objeto Contundente importante Puede lastimar Pero la mujer no puede sacar No tiene tiempo de sacar nada De la cartera O sí Puede tener Depende de las mujeres Porque la mujer tiene un instinto Que ve el peligro antes O sea, si tiene Si ella presiente el peligro Por eso hay que andar con una mujer Siempre Por ejemplo A mí Que nos defiendan A mí me pasó Cuando yo hacía boxeo Que estaba como Venía Así, ¿no? ¿Cómo es que venías? Así Con los puños cerrados Yo veía un tipo atrás Que me seguía O que justo me Coincidía conmigo Un par de cuadras Y yo ya enseguida Estaba cerrando los puños Y tenía ganas De dar un tipo Pero cuando lo hacía consciente Decía No Y de repente decía Pará Por más que yo sepa boxeo Sí Soy mina Un tipo con violencia Por más que... Pero la sorpresa es todo Si el tipo no espera el golpe Y el golpe llegó Te da un segundo Para escaparte Por favor, Griselda Vení A ver ¿Qué parte podríamos hacer Con Griselda? Bien ¿Dejamos esta? Sí El zapato El zapato no sirve para Llamar al superagente 86 Ay, jefe Me están atacando Yo voy a mostrarle la cartera Lo que primero va a sacar La tarjeta La agarra del hueso No sé Por ejemplo Que ella te agarra vos No, yo la agarro a ella A ver, agárrala De atrás De atrás Siempre vos vas caminando Sí Ah, ya Sí Bueno Ahora con la mano ¡Fuera! Ahora ¿Con la cartera? No, no, no Vos agarrala a ella del cuello ¿Él a mí? No, vos a ella Tenés que hacer lo mismo que hizo recién ella Él te va a agarrar a vos ¿Pero yo me puedo defender a mi manera? Tranquila Es cierto Dios mío, ahora me lo mea Por favor Claro O con la cartera Con la cartera Perdón Dios mío, ahora me lo mea todo Antí Por favor A ver Vamos a ver Vas con la cartera Caminando Caminando vas conmigo Vamos caminando Somos pareja No, pero yo sé Queda bien que esté en la escena Pero si mi pareja no sé nada Me pese a ver No, pero papá El fumo ¿Qué te quita? No te vayas, pareja Pero si vos te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Porque te fuiste No te vayas Mierda Pero Corro Me voy a poner el pané Y corre el chorro Bueno Él me está poniendo con un arma No tengo nada Pero Permítica Y no sabía que era Abrí, abrí Sacá cualquier A ver Con lo que tengas No Por ejemplo Ahí Es un objeto Intimigatorio Me rindo seguro ¿Qué hacés con eso? Infensa personal Te tenés que defender No, no te mato Sacá eso El disco de Cristian Castro Por eso sí Por eso sí Por eso sí No ¿Por qué me hiciste? Tenía caso Por eso sí Por entonces sí La No 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 ¿Qué haces tuyo? Para abajo, con las dos manos. Tenés que tener aire para poder respirar. Pero no va a ser fácil que yo te haga así, pum, y te vas atrás. Ah, y preciso. Bueno, con la cola. Y así. Porque siempre le va a doler ahí. Y va a tener... ¡Qué rompehuevos que crees! No, 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 no. El cajo está con los huevos, lo matás. No, no, pará. Pero vos no entendés. No vas a respirar en el momento de te agarra. Claro. Un segundo. No, no, esa quiere... Un segundo. Ella quiere stackear. No, no, no. Seguí ahorcando la... No vas a respirar. No vas a respirar. El tipo te está agarrando fuerte. Pon el... Hacéselo, por favor. Ahí está. Te está agarrando. Sacate, sacate. ¿Con esta? Sí. Con las dos, con las dos, abrís acá. Ahí. Y ahora... Y después, bueno, lo que hice a Griselda era torcer mi brazo para el otro lado. Siga, siga. Yo quería terminar así como... Cuando lo hubo más. Dale, dale, yo metíla. Yo metíla. Ahí va. Sí. Ahí. Siga, siga. Ah, sí. Muy difícil. Vamos a armar bien una situación en el próximo bloque. Realmente con guión, con todo. Con Nacho Guano y con cámaras. ¿En qué papel? Nacho Guano va a ser el agresor. Ok. Un tipo desesperado por poder, fama, drogas y rock and roll. Y sexo. Yo, el cobarde. El hombre... El hombre... El hombre serio, el hombre mental. El hombre que piensa la situación y dice, mierda, soy cobarde. Ya volvemos. Esperen un minuto. ¡Ah, no, no, no! Guarda. Irse de viaje de vacaciones a una isla paradisíaca. Puede ser maravilloso. Siempre y cuando... Pensad que es el tercer programa. Siempre y cuando cuatro parejas no se quieran separar. Llega solo para parejas. Es una divertidísima comedia. Acordate. El jueves 4 de marzo. Llega todos los cines solo para parejas. No vas a poder parar de reírte. Muy bien. En el próximo bloque, ya les conté lo que vamos a tener. Y nuestra situación para los que tienen los anteojos 3D del programa que ya los han conseguido. Bueno, nosotros anteojos que tienen otras películas que sirven también para que puedan ver otra escena de sopilante de 3D en vivo. ¡Chau, Llega! Un porcor son rojo y azul. O sea que cualquiera que tenga una película... Dos muy amigas... Por favor, que gastó. Me pasa la letra. Me olvidé el guión. Dos muy amigas. Están caminando por la calle. Y viene un psicópata sexual llamado Johnny. Y las ataca. Del brazo a las amigas. Tiempo. A ver, somos unas amigas. Lentamente. Bueno, que piensen lo que quieran. ¡Action! Despacito. Cámara lenta. Bien atrás el psicópata sexual. Cámara lenta. 3D. Tiene un arma. ¿Un arma? Tiene un arma. Bueno. Mostra el arma. No. Dios mío. Piden ayuda. ¡Roberto! ¡Algada! ¡Liño! ¡Doctor! ¡Ayuda, Dios! ¡Ayuda, Dios! ¡Liño, Dios! ¡Se le tiró encima! ¡A ver, que va! ¡No! ¡No, por favor! ¡Maricón! ¡Maricón! ¡No! Piden ayuda. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Ahí va! ¡Boludo! ¡Sos Orson Welles! ¡Sí, Amalia se recayó! ¡No! 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 ¡No me digan nada en la web! ¡Son unos pelotudos! ¡Y por la puta! ¡Vengan al programa! ¡Va a opinar Ricardo! ¡Va a opinar Ricardo lo que hubo! ¡Es el programa Ricardo! Están todos contratados para mi nuevo espectáculo del teatro que compré. ¡Están todos contratados! ¡Imaginemos que estábamos a ese nivel! ¡Imaginemos! ¡Están todos contratados! ¡Es una genialidad! ¡Miren! ¡Han tirado todo! ¡Realmente! ¡Bueno! Bueno, nos metimos muy en el papel. ¡Eso es lo que pasa! Chicos, pobre Nacho. Somos actores, queremos actuar. Chicos, quedó el arma en el piso. ¡Quedó el arma! ¡Es mía! ¡Qué ojo ven! ¡Qué ojo! ¡Mirá! ¡No me lo vas a dar! ¡Qué ojo! ¡Qué molestaba! Les voy a entregar... ¡Es que está todo tirado! ¡Dios mío! ¡Qué desastre! ¡Dios mío! Este es el tercer programa. ¡Perdónenme! Ya vamos a ver el programa número 100. ¡Ya ahí nada! Y este es para vocabular. ¡Se nos asistina! ¡Se nos asistina! ¡Se nos asistina! ¡Roberto! ¡No se merece el reloj! ¡Se está llevando el arma! ¡No, no! ¡Está decomisada por un tiempo! ¡Está requisada porque hay que hacerle pericias! ¡No nada más! ¡Es de la policía metropolitana! ¡Es la que usan las mujeres de la policía metropolitana! ¡Tienen un poquito de electricidad! ¡Es de la policía metropolitana! ¡Es de la policía metropolitana! ¡Muchísimas gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡Media hora más! ¡El boludeo es así! ¡Se termina rápido! ¡Sí!